Nunca hay partidos fáciles y hoy otra vez hemos dejado la piel, un partido muy difícil, hemos tenido poco tiempo para descansar, los que han entrado han estado fenomenal, algunos que no tenían muchos minutos y eso es lo que hace grande el equipo, cuando necesitamos de todos, al final eso es lo que hace grande el equipo. Es difícil, no, porque no hay tiempo casi para descansar, pero estamos trabajando bien, estamos bien físicamente, pero al final muchos partidos difíciles, la cabeza cansa normal, pero hoy hemos estado bien, los que han entrado, como he dicho ahora, han estado fenomenal. Sí, han estado muy bien, estarán muy contentos por los goles, pero más contentos por el resultado del equipo, todos han hecho un gran trabajo, han peleado hasta el final y Isco se lo merece, como todos los que trabajan. Un alivio, poder marcar y al final del partido y ganar los tres puntos, era lo que queríamos y hemos conseguido. Antes de ese partido solo pensábamos en ese partido, ahora tenemos que cambiar el chip ya para el Bayern y luego ya pensaremos en el otro partido, pero vamos partido a partido, hoy ha sido la entrega de todos muy bien, muy buena y hay que seguir así.